¡Muchas gracias! En 20 minutos, 20 segundos, comienza Agarrate Catalina Classic Rogamos a los señores espectadores apagar sus teléfonos celulares, beepers, vibradores y personal computers Hacer callar a sus niños en caso de que lo obtuvieran, como así también no hacer ruido con el papel de caramelos, pastillas o preservativos Recordamos a los señores espectadores que está terminantemente prohibido sacar fotografías Registrar imágenes en video, salvo que cuente con la autorización correspondiente Para tal efecto, debe presentar nota en hoja A4 en mesa de entrada Luego hacerla sellar en ventanilla número 1 con el estampillado correspondiente Y ahí preguntar por el señor Lampasona En caso de que no esté Lampasona, preguntar por la hija Y así sucesivamente, acabar con algo positivo ¡Muchas gracias! 15 segundos se viene Agarrote Catalina Clásic Agarrote Catalina Clásic Agarrote Catalina Clásic ¡Gracias! 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 Con aromas de miel Al mirarte sentir pálido Y quizás me puse pálido Al sentir que cruzarías Por siempre y siempre De amor todo era tan magnífico Con aromas de miel un marquito Y quizás me refugieron A los hijos de amor Ampliadísima Por el sol de la playa Parecían estatua De dorado muy grande Al mirarte sentir pálido Y quizás me puse pálido Al sentir que cruzarías Por siempre y siempre De amor Prociadísima Me gustas mucho Y mucho Hoy al arte Y me gustas tanto Y sufro Al mirarte Y me quieres mucho Y más pocos Y no hagas nada Y de mala noche Y se me olvidó Y esto Y no se aclara Y el otro 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 No lo sabes, vamos vueltas y vueltas, ya se acaban las tiempas y mi tu mano tome. ¿A qué estamos jugando? Dime, no, no, no lo sé, no lo sabes, vamos vueltas y vueltas, ya se acaban las tiempas y mi tu mano tome. ¡Mucho, mucho, 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 mucho!